Llego cansado y tú te aproximas Me besas, me abrazas, me alientas, me mimas Así, te quiero yo a ti Me viene un calor que me llega de ti Caliente como este verano de aquí Así, te quiero yo a ti Y cada vez que tú me miras yo comprendo Las cosas de amor que tú me estás diciendo Envuelto en tu abrazo olvido y amanezco Si llueve o si hay sol afuera sé que aquí me quedo Más cálida eres que 20 diciembres Que 30 eneros en el mismo verano Vives en mi pensamiento y en mi corazón Más cálida eres que 20 diciembres Que 30 febreros en el mismo verano de río En mi corazón Y cada vez que tú me miras yo comprendo Las cosas de amor que tú me estás diciendo Envuelto en tu abrazo olvido y amanezco Si llueve o si hay sol afuera sé que aquí me quedo Más cálida eres que 20 diciembres Que 30 eneros en el mismo verano Más cálida eres que 30 en el mismo verano de río Más cálida eres que 20 diciembres Más cálida eres que 20 diciembres Más cálida eres que 20 diciembres Que 30 eneros en el mismo verano de río Más cálida eres que 30 en el mismo verano de río Más cálida eres que 20 diciembres Que 30 enero en el mismo verano de río En mi corazón Más cálida eres que 20 diciembres Más cálida eres que 20 diciembres Más cálida eres que 21 dicier